Llegó el fin y la muestra se fue y se acabó Ilusiones que un día nacieron se van dejando mi menoso dolor Dejas de mí mil recordos que no morirán Y la esencia de tus besos al despertar y la luz de tu tierra no mirar Tú dejaste en mi corazón mi dolor de amor Si todo te di para que si lo nuestro terminó Dejas de mí mil recuerdos que no morirán Y la esencia de tus besos al despertar y la luz de tu tierra no mirar Y hoy aquí soportando esta cruel soledad Miro al cielo y le pido a mi Dios encontrar la alegría de un nuevo despertar Tú dejaste en mi corazón mi dolor de amor Si todo te di para que si lo nuestro terminó Tú dejaste en mi corazón mi dolor de amor Si todo te di para que si lo nuestro terminó Miro al cielo y le pido a mi corazón mi dolor de amor